Hoy es viernes 9 de septiembre de 2022, la última cometa que se ve elevándose acá en la barriga de Siloé, el mes de los 20 ya se fue, mientras tanto los niños, los adolescentes, los jóvenes siguen entrenando acá en la cancha del torneo de Pachito. Siloé te ven YouTube, Siloé te ven YouTube, fútbol en Siloé.